Hablo de tiempos pasados Era don Simón Ramírez quien con su misión cumplía Que en busca de aquel bandido su vida peligraría El jefe de la cordana vivo o muerto lo quería Fue un jueves por la mañana daba el sol fuerte sus rayos Don Simón se preparaba en un hermoso caballo Ya divisaba Rendón sabía que no era mal gallo Al nombrarle el rendimiento Rendón dijo no se puede Al de saber que los hombres cuando se rinden o mueren Era mejor desistieras porque conmigo no puede A las armas sin remedio la suerte así decidía Con un balazo en la frente caballo muerto caía Don Simón mató al instante al hombre que perseguía Adiós don Simón Ramírez tu fama aquí la dejaste Porque a sostener Rendón frente a frente lo mataste También por ti dio su vida el caballo que montaste ¡Gracias! ¡Gracias!